En el video anterior que aparece en la descripción, iniciamos el diseño de videos interactivos. En este caso hemos cambiado el video por el que se muestra en la imagen y mostraremos como a partir de ese video podemos ir incluyendo algunas actividades de evaluación o actividades interactivas. Estos botones ya lo vimos en el video anterior como se incluían y como también se incorporaba el video. Aquí hemos modificado la escena en cuanto a su tamaño, un ancho de 850 por un alto de 600 Todo ello para poder incorporar si se desea algunas plantillas que se encuentran en la red educativa digital Descartes, proyectodescartes.org como lo vemos acá, incluso para esta actividad vamos a incluir el juego del ahorcado y hay varias actividades de tipo evaluativo que se podrían incorporar de tal forma que cuando el usuario desarrolle esa actividad evaluativa la escena tome o reciba el resultado de esa evaluación como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a utilizar dos actividades evaluativas que diseñamos anteriormente que también aparecen en la descripción, una de ellas es la de falso y verdadero, la cual podemos fácilmente modificar desde el editor de Descartes.js y la vamos a incluir acá. Lo mismo haremos con la actividad evaluativa que llamamos de selección múltiple que también lo diseñamos y también aparece en la descripción de este video para que tengamos ya el uso de varios recursos que hemos diseñado en el transcurso de este curso de formación en Descartes.js. Muy bien, te vamos a ver qué fue lo que hicimos. ¿Por qué esto de 850 por 600? Porque las plantillas que se sugieren utilizar, la mayoría tienen un tamaño de 790 por 500 y a veces es necesario que esas plantillas como lo vamos a ver acá, por ejemplo esta de Sino tiene dos archivos, uno que llama INDES y otro que llama INDES-B, este es un archivo de prueba, pero algunas de las plantillas tienen estos dos archivos y el archivo que hay que utilizar es el INDES-B. ¿Por qué se usan estos dos? Porque cuando se diseñaron las plantillas no existía la posibilidad de escalar la escena. Entonces lo que hicimos fue incorporar una librería que permitiera volver responsive a la escena. Entonces cuando se presenta una plantilla con estos dos archivos, el archivo que hay que incorporar es INDES-B, caso contrario con algunos otros, por ejemplo este ahorcado, lo hemos adaptado para que no tenga sido un archivo y archivo que es escalable. Les recuerdo que escalable es cuando aquí le ponemos en expandir escena, escalar, y se puede abrir el tamaño de toda la pantalla. De eso hay que tenerlo en cuenta para cuando vayamos a utilizar alguna de las escenas. Más adelante entenderán por qué. Ahora, luego de haber definido la escena, miremos los espacios. Hay un espacio de base que está en color blanco, que es el que está aquí al fondo, que ya lo habíamos visto en el video anterior. La máscara, que evita que el usuario intervenga el video. Y aquí tenemos los cuatro archivos que vamos a utilizar. El de falso y verdadero, que vimos alguna vez, o sea, que le hemos puesto 790 por 500, y obviamente lo vamos a distribuir de tal forma que quede centrado en la escena. Otra prueba, la de selección múltiple. Una siguiente prueba es la que acabamos de ver, pregunta sí o no, y observen que lo llamamos a través de índez B, y también de 790 por 500. Y una actividad interactiva, algo que habíamos diseñado anteriormente, que es un puzzle animal. Entonces, ¿cuándo se activa esta prueba? Cuando el video para, esta variable para 1 es igual a 1, para 2 es igual a 1, para la siguiente prueba, y así sucesivamente. Muy bien, vamos a mirar en programa, que fue lo que hicimos. Pusimos allí unas, o definimos unas variables, var1, este var1 es la nota que vamos a traer desde esos interactivos. La mayoría de los interactivos del plantillero permiten que esa variable 1 se calcule y se envíe al archivo que vamos a llamar padre, que es el que tenemos acá, y cuando se ejecuta ese HTML que está allí, envía el valor de esa variable. Otra variable que vamos a llamar prueba, igual a 0, y aquí están las paradas. ¿Qué son estas paradas? Le estamos diciendo al video, o le vamos a decir al video, que pare en el segundo 5. Este es simplemente un video de prueba, una plantilla de prueba, que el segundo, la segunda parada se va a hacer a los 10 segundos, y así hasta la cuarta parada, a los 20 segundos. Eso quiere decir que debemos mirar el video, y de acuerdo a la longitud del video, vamos avisándole dónde debe parar. Y también donde queremos, por ejemplo, hacer una prueba, o hacer una actividad, o presentar una actividad interactiva. Muy bien, vamos a ver en el algoritmo cálculos que hacemos. Hay una variable tiempo que utiliza, o que es igual a esta variable de video, es muy sencillo. Recuerden que el control de video lo llamamos, o lo identificamos como V1. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, que esta variable tiempo va a ser igual al tiempo del video que se identifica con esta variable, V1.HurrentTime. Eso lo que hace es que le va a enviar la información a esta variable en qué posición está el video. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta variable para 1, para 2, donde va a parar el video, va a verificar si ese tiempo es igual a la parada 1. Pero como ese tiempo puede ser 3.5 segundos, entonces, por eso utilizamos la variable entera. Observen acá lo que ocurre cuando le doy aplicar. He puesto estas variables de control, a veces eso también es bueno cuando estamos diseñando una escena interactiva, poner unas variables a ver cómo se están comportando. Por ejemplo, esta I es una animación que tenemos acá, que es animación que inicia en cero, va aumentando I de uno en uno, y mientras que sea verdadero. Este mientras 1 significa que esto va a quedar permanente, siempre va a estar sumándole 1 a I. porque 1 siempre es verdadero, recordemos eso. O podríamos poner algo así como mientras muda es igual a cero. Como muda no la hemos definido, entonces esto siempre va a ser verdadero. Entonces, ¿ves lo que va a ocurrir acá con esta variable? Le di aplicar, luego reproducir, y empieza a contar acá esta variable I. Nunca va a terminar. ¿Por qué hay que hacer eso? Resulta que esta variable currentTime funciona únicamente mientras haya una animación. Entonces, esto nos garantiza que va, la animación va a funcionar. Recuerden que en el video anterior yo les había dicho aquí en este botón que este inicia1 iban a entender para qué posteriormente. O sea, cuando yo le digo, o le decimos acá, iniciar o reproducir, le da la orden al video de ejecutar B1.play, paréntesis, pero también inicia con esta variable, inicia igual a 1. Bueno, ¿eso para qué? Aquí en programa hemos incorporado algo que se llama evento. Eso se hace cuando le hacemos click aquí en más y agregamos un evento. Y ese evento le dijimos que cuando inicia sea igual a 1. Recuerden que si yo pongo una condición inicia, significa inicia igual a 1. O si lo quieren entender mejor, igual funciona. La acción es animar. Entonces, de esa manera empieza a funcionar la animación. Como ya no necesitamos verificar eso, podemos quitarlo de acá de este texto que le hemos incluido. Ya sabemos que funciona perfectamente, porque a veces después se vuelve incómodo tener ese numerito ahí funcionando. Muy bien. Entonces, repasemos. Hemos definido varias variables. Una variable 1 que es vacía, prueba igual a 0, las paradas donde voy a indicar donde va a parar el video. Seguimos que aquí paró cuando el tiempo fue 5. Cuando este time fue 5, allí paró y nos está mostrando el espacio de prueba 1 que es el de cual soy verdadero. Continuemos. Y así para las cuatro actividades que tenemos allí. Ya cada uno de ustedes define cuántas actividades. Normalmente se sugiere no tener videos muy extensos y que esas paradas pues obviamente serán 2 o 3 como actividades interactivas. Este parar es otra variable que va a ser igual a 1 si parar 1 es 1 o si parar para 2 es 1 o si parar y así sucesivamente. Aquí incluso tenemos un error y si para 4 es igual a 1. ¿Qué ocurre? cuando alguna de estas es 1 parar va a indicar que el video tenga una pausa. Y es allí que ocurrió eso. Se pausó el video para darle paso a esta actividad. Este ver es la suma de todas estas paras es una variable que va a ser mayor que 0 o va a ser igual a 1 cuando alguna de estas paras sean verdaderos. Esas variables que van a entender más adelante cuando estemos trabajando. Viremos como opción al video porque aquí vamos terminando con esta segunda parte. Si yo voy realizando el ejercicio por ejemplo este también es verdadero pero vamos a equivocarnos en una digamos que esto es verdadero eso es incorrecto y eso es lo que va a ocurrir. Cuando yo le diga aquí ver nota aquí estoy en una un HTML entonces van a notar que cuando dé clic acá en ver nota esta variable 1 que como lo habíamos visto acá está definida como vacío no tiene nada por eso aquí no nos aparece nada un espacio en blanco al darle clic este interactivo que es una escena independiente entonces van a observar que cuando le dé clic acá ver nota nos va a aparecer la nota hemos configurado y enseguida lo miramos esta escena interactiva para que envíe esa nota a la escena que llamamos padre o sea la principal esta de acá la que está en blanco porque recordemos esta prueba es un HTML incorporado acá que se ejecuta y tiene sus propias variables tiene su propio código y entre ellos está una variable var1 que cuando damos clic observe la nota es 3.3 y nos la envió acá a la escena padre aquí le decimos continuar el video y el video continúa observen el tiempo como va avanzando y a los 10 segundos va a parar para continuar con la de selección múltiple la cual igual nos va a entregar una nota o sea el resultado 5 y nos lo envió acá esta variable la nota 1 fue 3.3 la anterior cuando le digo continuar el video nos va a dar la nota 2 que es 5 entonces vamos a pausar acá y vamos a mirar que fue lo que hicimos o como intervenimos la de falso y verdadero que fue lo que hicimos para que lo entendamos en esta escena de falso y verdadero en el momento en que nosotros enviamos la nota cuando le decimos ver nota incluimos estas dos instrucciones no se ven que significa esta instrucción lo que va a hacer es enviar al papá al padre la escena que le invocó este paren paren.set significa eso va a enviar a la escena padre o madre si se desea que la invocó le va a enviar la variable 1 o a la variable 1 la que está entre comillas el valor de esa variable 1 que fue la nota y hay que garantizar que esa nota se actualice y al padre le dice por favor actualice la nota que tiene allí que la tiene vacía por este valor que tenemos acá entonces eso es lo que hicimos en esta en estas dos escenas tanto la de falso y verdadero como selección múltiple que diseñamos en videos anteriores recuerden incluso vamos a ver la de selección múltiple también hicimos esa esa intervención en el control cuando le decimos en este caso resultados exactamente las mismas dos instrucciones escena padre reciba el valor de esa variable 1 con esta nota y actualícelo por favor y así lo lo hicimos también con falso y verdadero estas dos instrucciones las tienen también las plantillas que están en el plantillero la mayoría incluso si miran el tutorial allí les van a decir cuáles plantillas pueden tener esa esa característica de enviar a la escena que le invoca los valores de la variable bar bueno dejemos aquí por ahora y estén pendientes de la parte 3 donde terminamos y explicamos cómo incorporar también actividades interactivas no necesariamente evaluativas hasta pronto como si